¡Suscríbete al canal! Quiero hacerte la primera pregunta y que nos cuentes cómo fue aquel primer llamado para convocarte a la Selección Nacional, si estabas ilusionado, si estabas en un buen momento, y cómo fue oficialmente ese llamado, qué es lo que te dijeron, que me cuentes eso. Bueno, yo en ese año 77 estaba jugando en Independiente, Independiente me incorporó a su plantel proveniente de Huracanjo, y teníamos Independiente un muy buen equipo, y realmente estábamos segundos en ese momento a uno o dos puntos de River, y se iba a jugar un mundialito a mitad de año, se iba a jugar un mundialito en la cancha de Boca, se le decía mundialito porque eran siete selecciones europeas todas, porque era importante que juguemos contra equipos europeos para estar más en contacto con los equipos poderosos de aquel continente, y saber cómo eran sus movimientos, sus equipos, sus jugadores individualmente. Y ahí, unos 15 días antes, cuando terminó el torneo, nos convocó, mandó la lista, César mandó la lista de convocatoria, ya me había avisado a mí en AFA un día, una semana antes de que iba a presentar la lista, que me iba a citar para verme en la selección, ¿no? Y bueno, sí, uno siempre estaba a la espera de que cuando se hablaba de que el técnico de la selección va a dar una lista, estábamos expectantes de ver si teníamos la suerte de estar convocados. Todos queríamos jugar en la selección. ¿Cómo estás, Omar? Te saludo a Augusto Frachina. Mi pregunta va a las ideologías de juego que tenían los equipos del mundial. Quiero consultarte si los dos equipos que llegaron a la gran final fueron los mejores de toda la Copa. Holanda seguramente que lo fue por ese apodo que tenía, ¿no? La naranja mecánica, que fue el equipo que dominó futurísticamente la década del 70. Y la selección argentina, que si bien tenía un gran equipo, quiero consultarte también cómo catalogabas su idea de juego y si había alguna otra selección que también merecía llegar a lo más lejos. O sea, si bien lo que vos decís, la naranja mecánica, llamó la atención de todo el mundo por su forma de jugar y su innovación, no debemos olvidarnos de que el arranque de la década del 70 contó con uno de los mejores equipos del mundo de todos los tiempos, que fue la selección de Brasil, ¿no? La que ganó el mundial en México. Pero en cuanto al mundial de la Argentina, te cuento que creo que muy pocos mundiales había tanto poderío en las selecciones, con grandes figuras, con figuras de un renombre tremendo y con selecciones que como equipo eran fuertísimas. Le tocó llegar a la final a Argentina y Holanda, pero podía haber sido Italia, podía haber sido Alemania, podía haber sido Brasil, podía haber sido Escocia o Polonia, que tenían unos equipos bárbaros. Hungría, que también, que fue el primer partido, un partido dificilísimo y lo bien que jugaba ese equipo. Y seguro que me estoy... No sé, era Francia si lo nombré, Francia con Platini y toda la tru de grandes jugadores. O sea, fue un mundial muy, muy bueno y creo que Argentina y Holanda merecían, como estos que te nombré, por lo hecho haber llegado a la final. Y bueno, después ya estar ahí era ver quién de los dos ese día se levantaba mejor para ser el campeón. Estamos charlando con Omar de la Rosa en el aire del show de la selección. Omar, le quiero preguntar acerca de algunos detractores que tratan de bajarle el precio con sus opiniones acerca de ese campeonato del mundo, más que nada hablando del partido, que para algunos es polémico, el de Argentina y Perú. Y también preguntarle cómo vivía en ese momento usted con la situación de ese entonces del país, con lo que tiene que ver con la política, la dictadura. ¿Ustedes estaban fuera de eso, enfocados solamente en el mundial? ¿O les llegaban las voces, las informaciones, quizás hablando con los familiares? ¿Hablaban entre ustedes lo que estaba pasando en el exterior, afuera de lo que es la concentración, el campo de juego, lo que era en sí ese mundial? Mira, en cuanto a Perú, lo expliqué tantas veces, Perú era un equipo que tenía muy buenos jugadores, figuras muy, muy importantes, pero es fundamental en el fútbol el estado de ánimo. Y tres días antes ellos habían perdido toda la posibilidad de poder llegar ni siquiera a jugar por el tercer puesto, el día sábado que venía. O sea, era su último partido. Y nosotros estábamos con todas las ganas de llegar a poder concretar, de ganarles y jugar la final. Es muy largo de explicar porque recién se definió el partido, se definió que teníamos que hacer cuatro goles a pocos instantes de entrar en la cancha. Porque Brasil terminaba de ganarle 3 a 1 a Polonia, y con lo cual nos obligaba a hacer cuatro goles. Un ratito antes, mientras estábamos haciendo la entrada en calor, Brasil iba 2 a 1. Teníamos que hacer tres goles nada más. O sea, era cambiante todo eso, ¿no? Y si bien es difícil hacer cuatro goles, nosotros es más, pudimos hacer más de cuatro goles. Pero de todas maneras no se habla de lo, como yo dije antes, que había selecciones muy, muy buenas, como Francia, como Hungría, como Italia mismo que nos ganó, como Alemania. O sea, la final con Holanda, el partido con Brasil, un partido durísimo que se empató 0 a 0. O sea, de esos partidos no hablan. Se habla del de Perú porque, bueno, hay gente que tendrá que decir algo, y si quiere desacreditar, no sé, pero Argentina, en el mundo está reconocida como un gran campeón. Te lo hace saber la gente, te lo hace saber los periodistas que te llaman del exterior. Un montón de cosas que dan lo positivo de esa selección. Pero en cuanto a lo otro, te puedo asegurar que no había tanto periodismo, no había tanta información, quizás se la ocultaban o no. Con el tiempo vimos de que algo se habría ocultado todo eso. Y nosotros vivíamos normalmente, te digo, ojalá hoy pudiera vivir con la tranquilidad que yo vivía en esos tiempos. Yo salía con mi señora, con parejas amigas, íbamos a un cine, íbamos a comer algo, volvíamos a casa por ahí a las dos de la mañana, y no tenía que estar mirando para todos lados para guardar el auto. Omar, ¿cómo viviste el momento del gol holandés? Y saber que vos habías entrado a poco tiempo del final, e incluso, no por una responsabilidad tuya, sino por una casualidad, terminás habilitando a los jugadores holandeses en el gol que termina en el empate, casi sobre el final del partido. Te pido, ¿cómo viste ese momento del empate holandés? ¿Qué sensaciones tenías? Y también, de cara al alargue, ¿cómo estaban de ánimo en ese momento que termina el partido? ¿Qué les dijo el flaco Menotti cuando charló antes de arrancar el alargue? Y te pido, si tenés también, algo que es muy divertido, alguna anécdota con René Hozeman, vos que lo conocés de Huracán, y también compartiste en la selección nacional, algo que nos puedas contar de divertido que haya pasado con René. Sí, yo entro en el segundo tiempo, cuando Holanda, precisamente, ya nos estaba yendo al ataque para buscar el empate, ya que iba en desventaja, y bueno, no les quedaba demasiado tiempo, y Menotti me hace entrar para ver si podíamos tener más la pelota, es lo que me dijo. Tratá de agarrar la pelota y vamos a tenerla, a jugarla, a manejar el partido a través de ella, pero el equipo holandés tenía lo suyo, tenía sus muy buenos jugadores, y también tenían una técnica muy depurada como para manejar también la pelota. Fue un partido muy parejo, fue un partido muy, muy parejo, y en el gol, sí, yo habilito, a mí me llevó la jugada, porque tras un pase defectuoso de un compañero que le fue la pelota al rival, y yo al rival justo lo tenía en frente mío a unos 7, 8 metros, que la pelota le cae en el pecho, la domina muy bien, y yo no llegaba a ir a cubrirlo, entonces veo que levanta la vista como para pegarle un pase al puntero derecho en ese momento que era Van der Kerkhoff, y yo lo primero que hice instantáneamente, salí corriendo a buscar, a cortar al otro jugador, porque a la pelota que tenía Hans, se llamaba el que tenía la pelota, no llegaba, y bueno, así fue que mientras yo entraba para buscar a Van der Kerkhoff, salía toda la defensa, y yo habilité. Llegué casi a la altura del área, casi a la altura de donde pasó el centro, me pasa por arriba a mí, pero fue tan perfecta la jugada de ellos, que Hans se la puso en el pie a Van der Kerkhoff, Van der Kerkhoff la acomodó, y se la puso en la cabeza a Naninga, que después Naninga hizo casi un agujero en la red, un cabezazo impresionante, o sea, fue una muy buena jugada de ellos, y de repente se podía haber cortado, si yo iba a intentar sacarle la pelota a Hans, y no iba a buscar a Van der Kerkhoff. Y en cuanto a lo de René, tengo tantas anécdotas, que realmente ahora no, pero que era un tipo muy divertido, que tenía, y en el Mundial, en el Mundial hay algunas que son de chiste, pero a Bertoni, él dormía con Bertoni, y cuando venían de visita a la familia, venía la madre y le traían unas tortas bárbaras, y de golpe nos enteramos de eso, y todo el mundo esperaba que Bertoni se haga de la habitación, y José Mac lo adelantaba, decía, ahí te la torta está ahí en el armario, y varias veces que se quedó sin nada, se la comimos todas, pero bueno, esa es una de las tantas anécdotas que tiene René, Omar, yo quiero preguntarte sobre la prega de ese partido, del que dirán, o mejor dicho, del que dijeron, ¿no? en la prega de ese partido, desde el lado de la prensa, desde el lado de quizá también de los hinchas, sobre quién llegaba mejor a esa final, quién jugaba mejor, en definitiva, quién era el máximo favorito, ¿no? Y en ese sentido, quizás, no sé, era muy parejo, era muy parejo, nosotros con el triunfo que tuvimos con Perú, nos dio, nos dio un estado de ánimo muy grande, porque jugamos un gran partido, y convertimos a goles, o sea, eso te da, como decía antes, el estado de ánimo es fundamental para el juego, y nosotros llegábamos con unas ganas bárbaras, estábamos en Rosario, terminamos con Perú, y al otro día nos levantamos contentos de seguir compartiendo cosas, y viajando en vuelo, en un vuelo charter hacia Buenos Aires, ¿no? y ya para irnos a concentrar a la quinta Salvatore, donde esperábamos hasta el domingo para jugar la gran final con Holanda, sabíamos que era un partido muy difícil, las encuestas no sé si le daban más a Holanda, aunque Holanda tenía un gran equipo, pero también había perdido una final del mundo con Alemania cuatro años antes, y eso se siente, yo me imagino estar en el ánimo de los jugadores de Holanda, y decir, otra vez, porque jugaron, la mayoría habían jugado en el 74, y otra vez perder una final, para ellos era un peso muy grande también, pero bueno, nosotros supimos aprovechar ese partido, jugamos, como dije antes, un partido muy parejo, pero que tuvimos, pudimos resolver las situaciones de goles que tuvimos, y eso fue lo que definió el partido. Omar, quiero preguntarte qué es lo que más recordás de aquella final del 78, ese partido tan dramático con Holanda, que lo pudieron quebrar en el suplementario, qué es lo que más recordás de esa final? Y me quedó lo mejor que te puede dar jugar una final del mundo, y el orgullo de haberla ganado, y por primera vez para nuestro país, con la camiseta argentina, la celeste y blanca, para toda esa masa futbolera que está desde Jujuy a Ushuaia y desde Buenos Aires a Mendoza, a todo lo ancho y largo del país, que es muy grande el fútbol que representa a toda la gente de nuestro país, y darle ese primer título para nosotros es un orgullo y una satisfacción muy grande el haber cumplido con las metas que uno se pone, ¿no? Se ponen metas y las ilusiones, de chiquito te ilusionás si alguna vez jugás al fútbol en primera división, después estás en primera y querés jugar en la selección, estás en la selección y querés jugar un mundial y lo que querés es ganarlo, y besar esa copa que muchos muchachos de repente no tienen la suerte de besarla a pesar de ser grandes jugadores. Pero bueno, eso es lo primero que me vino a la mente y lo que te queda en el recuerdo de siempre. Haber jugado y recibir la pelota en ese partido las veces que se podía, uno quería, teníamos enfrente un gran rival pero queríamos tratar de disfrutar también del juego y tener la pelota, ¿no? No era fácil, no era fácil porque era un partido contra un equipo muy duro y muy difícil de muy buenos jugadores, pero bueno, lo ganamos, lo ganamos por tres goles. Mirá, a mí me tocó la suerte de jugar dos partidos, nada más porque el titular en mi puesto era Osvaldo Ardiles, que venía haciendo un Mundial bárbaro y con Brasil tuvo una lesión. Bueno, me tocó jugar a mí contra Perú y entrar después con Holanda. Me tocó que ganamos los dos partidos, hicimos nueve goles a favor, un gol en contra nada más y la satisfacción de que con esos dos partidos ser campeón del mundo. O sea, más contento no puedo estar. Omar de la Rosa charlando con nosotros, un gusto que nos dimos, un nuevo gusto que nos dimos un campeón charlando en el show, en el show de la selección. Omar, un abrazo grande, gracias por estos minutos, hasta cualquier momento y estamos en contacto.